La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Debido a que el propietario no presentó la documentación que comprobara la legal procedencia de los ejemplares Después de una denuncia ciudadana, la Profeba realizó una inspección en la que el poseedor de los ejemplares presentó la documentación con la que se ampara la legal procedencia, sin embargo no presentó plan de manejo autorizado Ni su registro correspondiente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, por lo que fueron asegurados un ejemplar de león blanco, dos leones, dos guacamayas híbridas y una guacamaya azul y oro Sin condiciones adecuadas el propietario negó contar con el plan de manejo autorizado por la Semarnat La Profeba constató que los ejemplares no cuentan con las condiciones de estancia, alimentación, resguardo Contención y de seguridad para la sociedad civil, como lo establece el artículo 78, 78 bis y 122 fracciones B, y X de la Ley General de Vida Silvestre, LGVS Como medida precautoria, los animales fueron asegurados y trasladados a una unidad especializada en el manejo de especies silvestres para garantizar su atención y cuidados Para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los felinos, el manejo se debe realizar en completo ayuno, por lo que el traslado se realizará hoy jueves, en virtud de que ya fueron alimentados ¡Suscríbete al canal!